Es un momento de movidas televisivas en el último mes del año. Pases y contrataciones están a la orden del día y los canales se están preparando para la competencia 2019. Por ahora solo fueron charlas informales con la gente de Telefe, que está interesada en tener al periodista en su pantalla. Hace un tiempo Fantino almorzó con Darío Turobelsky, hombre fuerte de la emisora, y allí se habló de la posibilidad de un pase de canal. De esa charla en su momento no salió nada concreto, ya que estaban los presupuestos cerrados para el 2018. Pero ahora se volvió a abrir un canal de diálogo entre las partes, y por lo que pudo saber Teleshow en exclusiva, Telefe tendría dos posibles proyectos para la figura de América. El primero sería ocupar el lugar que deja vacante Nicolás Repeto en el noticiero del mediodía. De esta manera Alejandro Fantino podría llegar a ser el conductor de el noticiero de la gente. También para ese lugar se mencionó en los últimos días a Santo Biasati. La otra idea para Alejandro es un late night, con un estilo más de show y con entrevistas a invitados internacionales. Sea cual sea el proyecto, el canal está con ganas de tener a Alejandro en su grilla para el 2019, y el conductor ya escuchó alguna de las propuestas que hay para él en la emisora líder. Si se concreta este pase, serían dos los conductores de América que se irían a Telefe. A sus salidas hay que sumar a Luis Majul, que llevará su programa La Cornisa a TN, y podría haber más nombres que emigren de la emisora. Todo está por verse.